que tienen en este caso para la tarea del relato que vayan siguiendo construyendo ese relato y esa sea la actividad en especial de esta semana entonces cualquier otra cosa para el viernes señor Simbañe este viernes muy poco tiempo es un relato corto de 200 de 400 mínimo hasta máximo 800 palabras Javier demoró 5 años hacer un libro pero eso es un libro completo estamos pidiendo un relato corto ya hemos hecho ejercicios en clases de ese tipo de relatos hemos hecho dos veces tienen que crear un cuento pero la idea es que lo resuelvan en muy poco espacio ese es el desafío dice en donde hay que hacer el relato en el cuaderno ¿verdad? sí y de qué es el tema vuelvo a decir según la técnica de Cortázar cualquier tema es utilizable en un relato la idea es buscar algo sencillo que se pueda resolver en cuestión de de 400 a 800 palabras como máximo sí o sea que podemos hablar de cualquier tema sí la idea no es darles un tema una temática lo que hicimos a ver la ejemplificación de lo que hicimos el día jueves y de lo que yo les mandé a hacer en el taller eso es lo que debería ser la lógica ¿sí? inventarme un relato que me sirva como instrucción para algo tan rápido como subir una escalera que es el el cuento de de Cortázar que se puso como ejemplo en el taller ¿sí? que no tiene mucho sentido que o sea pero yo puedo buscarme la historia ¿sí? sacar de de una cosa muy sencilla como un esfero una historia hacerle personaje volverle algo fuera de lo real hacia la literatura fantástica eso es la técnica o sea no es no es buscar no es tratar de buscar en este caso temáticas muy experimentales o muy grandiosas ¿sí? la literatura en este caso tiene la posibilidad de transformar algo muy breve y algo que parezca en este caso una piedra que parece que no tiene mucho sentido y mucha lógica en transformarla en algo mágico la literatura lo puede hacer y ese es el desafío si yo pienso que en este caso para hacer el cuento necesito una temática que se vaya por lo sentimental por el trauma por aquí por ahí no va la historia la historia va a buscar tiene que buscar algo sencillo muy sencillo y muy cotidiano y ustedes son los que tienen que transformar eso en algo fantástico no sé si me hago entender sí y ponte que esté sin mal mi cuento que diga que esté mal su cuento ¿por qué va a estar mal Dani? dígame no sé solo tengo una parte hecha creo que 250 palabras ya tienes la mayoría ¿y cuánto le demoró hacer esas pero si me faltan casi que te siguen mande ¿y cuánto le demoró hacer esas 250 cuánto le demoró a ver dos días porque primero hice porque dos días porque primero hice a Word pero viendo si estaba bien hecho borrando palabras y luego ya cuando estaba bien hacia el cuaderno ya entonces por ejemplo si hasta el viernes es un espacio por lo menos suficiente para que lo puedan hacer Lissé dígame Tiffany dígame Tiffany por ejemplo podría ser un cuento o el relato sobre por ejemplo un libro haga cuente algo así a ver podría ser cómo deshojar un libro ¿cómo dijo? ¿cómo dijo? ¿cómo deshojar un libro? parece que algo que no tiene mucho sentido y es algo muy sencillo por ahí también podría ir Lissé dígame también podría podría guiarme hacer un cuento sobre algo que tenga que ver con una flor sí sí porque es en este caso algo algo muy cotidiano que encuentras todos los días sí y de un barco dígame Dani no le escuché se le apaga el micrófono se está moviendo de un barco de un barco de un barco amigo ya a ver el barco sí es un poquito más extraordinario es algo más grande es algo menos sencillo si ese barco es viejo y puede encontrarle por ahí la forma podría funcionar Lissé ¿cómo dijo? deshojar deshojar un libro ¿cómo deshojar un libro? deshojar le dicen una pregunta dígame el cuento debe de ser así como que feliz o también puede ser así como o sea no triste sino con un poco de lo que se terror o solo así no es que puede traer puede trabajar usted dentro del cuento misterio terror suspenso independientemente la idea es que esa parte esa fantástica esa parte fantástica o esa parte de ficción salga de en este caso salga de la en este caso salga de algo sencillo si si la puede trabajar pero tiene que salir de algo muy sencillo y muy cotidiano para tratar de trabajar sobre la técnica de Cortázar ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántos párrafos o cuántas líneas hay que hacer? No la pondría yo en líneas no la pondría yo en líneas si yo les puse el límite en palabras es de el mínimo es 400 para que no sea ni ni muy ni muy poco ni los cuentos por ejemplo que leímos para hacer las ilustraciones en este caso los cuentos que leímos para hacer las ilustraciones son cuentos de 200 palabras por ejemplo ¿sí? entonces son cuentos muy cortos si el por lo menos el primero que se leyó aquí ese tiene 200 palabras entonces se les puso para que no sean ni muy poco ni tampoco muy extenso este de 400 y 800 como mínimo de extensión ¿sí? ¿y puede ser un gráfico o un dibujo? para ilustrarlo ya sería alternativo hacerlo no es obligatorio Francisco ¿sí? ahí ya listo vamos con el tema de clase ¿no? ya vamos a abrir en la página 171 ¿sí? aquí está cómo hacer un párrafo argumentativo ¿sí? ya tienen listo abierto 171 ya entonces ayer hablábamos cómo hacer una serie de argumentaciones en este caso el libro trata de cómo hacer un párrafo argumentativo en sí ¿sí? entonces vamos a escuchar primero en este caso un video sobre el tema y después vamos a ir leyendo y vamos a ir armando ¿sí? puede ser que el párrafo en este caso sea para un discurso o sea para un ensayo que es lo que hablamos en lo que se refiere a la clase ¿sí? puede ser que se trabaje para ese asunto pero también puede ser que se trabaje para un artículo de opinión o otro texto que se pueda defender ¿sí? entonces vamos a escuchar primero una explicación sobre el párrafo argumentativo el plan group de jevi plant te trae 10 bonos de 200 dólares y 6 meses sin intereses la publicidad en tu cuota de inscripción según se Gracias. Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Aquí estamos nuevamente ya terminando esta parte que tiene que ver con todos los tipos de textos. Hoy te toca lo que es el texto argumentativo, ya saben que hemos visto muchos de ellos, entonces también es bueno que tú sepas elaborar, escribir, redactar un texto argumentativo. Es uno de los más complicados, es uno de los más usados en las escuelas, pero este tiene que tener un fin propósito, un objetivo principal, cual es convencer, persuadir a quien te lo va a leer, quien va a leer tu texto. Entonces vamos a dar una pequeña definición y luego un ejemplo como siempre para que ya puedas identificar qué tipo de texto es el que está leyendo o el que te mandan a escribir. A veces los profes nos mandan a redactar y nos dicen, elabore un texto argumentativo y nos dejan en las nubes, ¿cómo elaborar un texto argumentativo? Todo eso y mucho más vas a aprender aquí en mi canal. Entonces vamos a la pequeña definición acerca de lo que es el texto argumentativo. Dice que presenta una idea para convencer, persuadir o influir en las convicciones y creencias del receptor. Por eso es indispensable tener fundamentos y tener una base, es decir, un punto de vista central sobre un tema. De esta forma lograrás convencer al interlocutor sobre tu planteamiento. ¿Qué quiere decir? Ya, entonces hay que tener muy claro que antes de hacer un párrafo argumentativo, yo necesito una postura, un punto de vista sobre un tema de necesidad, porque si no, no sé qué voy a defender. ¿Sí? Entonces, normalmente los párrafos argumentativos lo que se hacen es para ensayos, para discursos, pero para la parte del desarrollo. Es decir, en el momento en el cual nos toca ya defender la tesis o nos toca defender el punto de vista y la postura y necesitamos argumentos para hacerlo. Que si vas a hablar del amor, debes conocer profundamente acerca del amor. Debes conocer mucho sobre el amor. Si vas a hablar del sentimiento, si vas a hablar de la amistad, si vas a hablar de cualquier tema que a ti te guste, debes conocer profundamente sobre ese tema para que no puedas cometer ninguna clase de error. ¿Por qué? Porque la base, el objetivo principal del texto argumentativo es que tú puedas persuadir, que puedas convencer, que puedas hacer que ese interlocutor te entienda y se meta en la idea que tú quieres. De esa forma puedes elaborar el texto argumentativo. Los textos argumentativos son muy prácticos porque es cuando tú defiendes una idea, es cuando tú apruebas y dices, estoy de acuerdo con esto y planteas, haces ese planteamiento y lo sostienes y convences. Ese es o de eso es que se trata el texto argumentativo. No olvides que ya en videos anteriores hemos visto los otros tipos de textos, pero este es uno de los más importantes, el texto argumentativo. Vamos entonces a darte un pequeño ejemplo para que entiendas. Dice, la amistad junto con el amor y el respeto es uno de los sentimientos universales, universales más importantes. Eso es cierto. La amistad, el amor, ¿ya? Junto con el respeto, esos tres, amistad, amor y respeto, ¿ya? Son uno de los sentimientos universales más importantes, oiga si bien, más importantes. Y si vas a hablar de eso, tienes que conocer de eso, tienes que saber de eso para que tu escrito quede perfectamente bien. Entonces, dice, de hecho, muchos son los que prefieren el calor de una amistad o la inseguridad del amor, ¿ya? Entonces, de los tres, hay alguien que dice, no, pero yo prefiero tener amistades, quiero coger amistades. Ya, de los argumentos que íbamos ayer, ¿cuál traje se trabaja dentro de este párrafo que él está poniendo como ejemplo? Causa-efecto, generalización, ¿cuál se trabaja en este tipo de ejemplo que él está poniendo? Causa-efecto, generalización, ¿cuál se trabaja en este tipo de ejemplo que él está poniendo como ejemplo que él está poniendo como ejemplo que él está poniendo como ejemplo? Ya. Antes de ver las falacias, vimos primero las argumentaciones. Entonces, aquí está, argumento por definición, argumento causa-efecto, argumento evaluación, argumento por ejemplificación, argumento por analogía, argumento por generalización o argumento de autoridad. En la primera parte, ¿qué es lo que está haciendo este párrafo que acaba de proponer en este caso el video? Definición, causa-efecto, evaluación, ejemplificación, analogía, generalización, porque en la segunda parte, después de poner la palabra en este caso, el conector de hecho ya se va por otro lado. En la primera parte, ¿qué trabaja? Si dice, el amistad, el amor y ta, 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 es lo más importante de los sentimientos de ser humano. ¿Qué está haciendo? ¿Por dónde está tratando de defender la idea que está proponiendo al principio? Sabemos que la temática general es la amistad. ¿Los otros sentimientos? Sería de definición. Correcto, madre. En el principio está haciendo la definición. Si después se va por otro lado y es cosa del párrafo armado. Pero en el principio hizo una definición. ¿Sí? Sí, por ahí va el texto. Veamos qué dice el libro sobre este tipo de párrafos. ¿Ya estamos todos en la página 171? Si no prenden las cámaras y no me dicen si ya estamos, yo no sé, chicos. Sí. ¿Ya? ¿Ya? A ver, señor Simbaña, por favor. El párrafo argumentativo, lea. Elkin. Elkin. ¿Ya le dicen? Sí. ¿Qué página le digo? 171. Ya, espérenme un minuto. Ya. ¿Cuál? Párrafo argumentativo. Sí. Cumple con el objetivo de presentar un punto de vista sobre un asunto. Los argumentos son las razones que apoyan a la idea que se defiende y explica el porqué de la posición tomada para que los lectores la encuentren aceptable. El objetivo del párrafo argumentativo es convencer a la audiencia de la validez de la idea expuesta. A partir del desarrollo de los argumentos del lector, evalúa la idea y decide si lo acepta o no. Cuando escribes un párrafo argumentativo, debes probar tu posición acerca del asunto es fuerte y que vale la pena defenderla. Ya. Entonces, ahí está lo mismo que nos acaba de decir el video, ¿no? Antes de pensar en hacer un párrafo, hay que tener una postura, un punto de vista, saber qué se va a defender antes de ir hacia el otro. Sí. Así que tratemos siempre de pensar muy bien en la postura antes de buscar los fundamentos, ¿no? Los argumentos son fundamentos, son sustentaciones necesarias. ¿Para qué? Para convencer al lector de que lo que estamos diciendo nosotros es cierto. Sí. Recuerden que esa es la función del párrafo. Sí. No podemos poner, podernos pensar en una temática y como lo dice en este caso el video, hay que conocer a fondo el tema para saber, para poder hablar y para poder escribir de ello. Si no, en este caso es bien difícil hacer. Sí. Ahora, el libro busca trabajar en este caso una técnica en partes, ¿no? Sí. Entonces, está proponiendo por lo menos la introducción y el desarrollo dentro de un texto argumentativo más que de un solo párrafo. Hay un texto, ¿sí? Veamos el ejemplo y lo que habla sobre la introducción y el desarrollo, ¿sí? Por favor, Leidy, introducción. Párrafo argumentativo. Introducción. Presenta el tema y formula la oración central que comunica la opinión acerca del asunto y una idea de apoyo que establece el aspecto específico que limite el enfoque del párrafo. Ya, el ejemplo, Lea, que está al lado. Leidy. La civilización del alba. Sí, correcto. Para la doctora de lenguas clásicas de la Universidad de Cambridge, Janney Elaine Harrison, la deuda que tiene Occidente con la civilización griega, a través de la mitología, poesía y filosofía, es expulsión del miedo. Gracias a los griegos, la oscuidad y el miedo a lo visible, a lo invisible, fueron iluminados por la razón y la belleza. Ya, ese tipo de argumento que acaba de decirse en esa introducción que estaba en el ejemplo, ¿cuál sería en cambio? Se está señalando alguien en especial. De definición de generalización de autoridad. ¿Qué se busca? ¿Qué se busca? Definición. No. Generalización. Pero si está señalando a alguien. Vuelvan a leer lo que dice ahí. Está queriendo fundamentar por la autoridad de una persona. ¿Sí o no? Que dice, según la doctora de Cambridge, Janney Landreason, la deuda. ¿Sí? Entra diciendo, según tal persona. Entonces, ese es argumento de autoridad. ¿Sí? Vamos más abajo con el desarrollo. Emily, por favor. Dicen. Desarrollo. Desarrollo. Argumentos que sustentan o apoyan a la idea central. Lea el ejemplo. Dice. Hasta entonces las religiones habían representado a sus dioses con formas atemorizantes o misteriosas. Los dioses griegos, en cambio, estaban iluminados por la razón y representados por hermosas imágenes. La civilización griega ha sido llamada la civilización del alba. El alba es lo que se opone a la noche, a la oscuridad, a lo desconocido, a lo que produce temor. Tres. Los dioses griegos eran dioses matutinos, bellos y claros. Alumbraban y alejaban las tinieblas y todo ese mundo de monstruos que ha temorizado a los hombres y pertenece a la civilización de la noche. Ya. Entonces, ahí hay por lo menos, según el texto, uno, dos, tres argumentos. Acaban incluso de separarlos. Uno, el que dice en este caso, dos y tres argumentos. Normalmente un párrafo no está separado uno, dos, tres. En este caso lo ha puesto así y está dando tres razones por la cual se la llamaría a la civilización griega la ciudad del alba. Sí, se va más por la generalización, por nada, por un acaso. Sí, pero va, va proyectando por lo menos tres tipos de razones para ello. Sí, entonces por lo menos para crear un párrafo, nosotros deberíamos tomar en cuenta solo una de las tres razones. No todo, sí. Tiene, tomará en consideración ese asunto, sí. Conclusión. Katherine, por favor. No estaba aquí, Katherine. Dicen Katherine, no pude ingresar, pero sí está justificada su falso. Sí, 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 sí. Así me acuerdo que me llegó un mensaje. Sí. Helen, entonces, por favor, ayúdame. Ya, Liz, conclusión o cierre. Reafirmaciones de la oración central y cierre. La noche, por no dejar ver, asusta. El día, por traer la luz, reconforta. Los dioses griegos trajeron la luz y alejaron el temor. Ya, entonces a la final tenemos una conclusión. Entonces, aquí, ahí está trabajado un texto argumentativo como que si tuviéramos un microensayo, pero solo con tres párrafos. Sí, más que un párrafo argumentativo está armado, un texto argumentativo en sí. El párrafo argumentativo sería solo el del desarrollo del medio. Ese es el que tomar tenemos que aprender, en este caso armar. Sí, para entender un poco más, vamos a ver otro video. Sí, y después llegamos a la otra parte de armar. Sí, ¿alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? Ahí vemos. Sí, Lizen. Ya. Ya. Vamos a hablar de los textos argumentativos. Bien, un texto argumentativo es un tipo de texto que posee coherencia y, a su vez, argumenta o plantea diferentes razones en función de algo que el texto intenta explicar. Es decir, la finalidad de un texto argumentativo es persuadir o convencer al lector sobre algo en particular, usando argumentos válidos, sean estos afectivos o lógicos. Así pues, un texto argumentativo posee elementos que afirman o niegan determinadas ideas. Veamos ahora las características de un texto argumentativo. La primera es la planificación. En los textos argumentativos, antes de comenzar el redactado, el autor es necesario que tenga en cuenta qué ideas usará y qué quiere transmitir, para que, como decía, el texto tenga coherencia. Segundo, la estructura. Los textos argumentativos se acostumbran a dividir en cinco párrafos. El primer párrafo sería la introducción y es donde se formula la tesis. Los párrafos 2 y 3 son los párrafos de los argumentos. El párrafo 4 se usa para refutar o contraargumentar el párrafo anterior. Y el quinto párrafo sería el párrafo de las conclusiones. Partes de un texto argumentativo. Esto está muy ligado con la estructura. Pues las partes de un texto argumentativo serían tres. La primera, la introducción. Es donde se presenta la hipótesis. Es decir, es lo mismo que el párrafo 1. Después está, como segunda parte, el desarrollo. ¿Qué sería la demostración de los argumentos que usa el autor? Y serían los párrafos 2, 3 y 4. Y para finalizar, la tercera parte de un texto argumentativo serían las conclusiones. Que vendría a ser el párrafo número 5. 4. Hechos e hipótesis. Todo texto argumentativo se basa en una tesis. Esto es una idea que el autor intentará demostrar o desmentir. Es decir, refutar. Quinto, la postura del emisor. En un texto argumentativo, la postura del emisor está siempre clara. Pues es el emisor, el autor, el que nos da sus opiniones, el que intenta convencernos de su manera de pensar. Sexta, demostración. Para demostrar su tesis, el autor puede usar ejemplificación, clarificación, explicación, consenso, etc. Y séptimo, argumentos. Hay dos grandes tipos de argumentos. Los argumentos emotivo-afectivos, que apelan a la emoción del lector para ser convencido. Y los argumentos por razonamiento. Es cuando se usan los argumentos lógicos. Veamos ahora los... Ya. Listo. Entonces, ¿por dónde dijo que hay que comenzar? ¿Por dónde hay que comenzar? Por saber sobre el tema que vamos a defender. Ya, por la planificación y para conocer el tema. Listo. Entonces, el libro tiene un esquema, ¿no? Vamos a ir llenando poco a poco ese esquema. ¿Sí? Una 172. ¿Sí? En la página 172 hay un esquema en el que tenemos que definir una temática y ver qué subtemas tiene esa temática para poder ir ahí sacando los conocimientos. ¿Sí? Ahora, como les digo, este tipo de párrafos sirven para hablar de cualquier tema. Ya no solo de literatura, ya no solo de valores, ya no solo de violencia, como hemos hablado en clases. ¿Qué quieren hablar? ¿Qué quieren hablar? Deporte. Política. Sentimientos. ¿Qué quieren hablar? Ciencias naturales. Matemáticas. Aquí podemos argumentar de todo. Podría ser el porqué. Ya. Política, Alice. Política. Política, Alice. Política. Ya. ¿Alguien más opina lo contrario? Ya. Vamos con la política. Entonces, pueden, en el centro. ¿Qué quieren hablar? ¿Qué quieren hablar? En el centro que está aquí. Ya. El concepto de política que se conoce es el ejercicio del poder en beneficio de la humanidad. ¿Sí? Ahora, en el Ecuador es visto desde diferentes puntos de vista y eso podemos trabajar en diferentes, en las diferentes temáticas. La primera. Lo que nosotros conocemos como democracia, ¿no? Eso pueden poner en el primer cuadro, ¿sí? ¿Cuál es el primer cuadro, Alice? Democracia. ¿Ya? Para tener otras temáticas, pongan ahí democracia republicana. Porque ese es el tipo de democracia que nosotros tenemos en la autoridad. ¿En el mismo? Sí, en el mismo ejemplo. En el mismo, en el mismo círculo. Óvalo, perdón. ¿Democracia? Republicana. Otro tipo de política es la, en este caso, la autocracia. Que sería todo lo contrario. Soy un solo gobernante. Eso pongan en el segundo. Autocracia. Autocracia en el otro cuadro. En el otro óvalo. Tenemos óvalos aquí. En el segundo óvalo va autocracia. ¿Ya? Aquí tendríamos que ubicar la democracia monárquica que fue en algún momento el tipo de, de goberna, gobierno que logró salir del, de, después de la revolución francesa, ¿sí? Entonces, y ese es otro tipo de democracia, ¿sí? Está a servicio de un rey. Democracia monárquica. Sí, y que todavía tienen los gobiernos de, de Gran Bretaña. Y todos aquellos que trabajan con primeros ministros, trabajan con ese tipo de democracia ahorita. Un tipo de democracia, democracia monárquica. Ajá. Sí. Los otros serían aquellos que, eh, los otros gobiernos, los otros tipos de política tendrían que ver con los, eh, con este caso, con los, con los otros poderes del Estado. Sí, en este caso, aquí, en este espacio de aquí, vamos a poner al poder legislativo. Sí. Aquí ponga poder legislativo. Y en el otro, el otro, el otro tipo de poder que podríamos marcar en este espacio podría ser el poder judicial. Y dividiríamos así las temáticas del, este cuadro. Vuelvo a repetir, en el tema política, en este óvalo primero de aquí, democracia republicana. En este segundo, autocracia. En este tercero, democracia monárquica. En este de acá, poder legislativo. Y en el de abajo, poder judicial. Sabemos que el gobernante del presidente de la república, se, que está dentro de las, una de las dos democracias, se considera como poder ejecutivo. Así que, con eso tendríamos todo armado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Ya. Dice la número dos. Reflexiona. ¿Qué sabes acerca del asunto escogido y cómo te sientes en relación con este? Escribe las razones por las cuales piensas o sientes de esa manera. ¿Sí? ¿Ustedes creen que conocen mucho o poco de política? Poco. 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 Ahí, poco. Conozco poco. Sobre el tema. ¿En un asunto conocido? En la, en lo de ahí se reflexiona. El asunto escogido, déjelo sin llenar. Después vamos a ir viendo. Porque el tema ya está puesto, entonces no, no sé, no valdría poner ahí una postura. Ahí tendríamos que poner una postura después. ¿Sí? En reflexión, en la actividad dos. Ahí ponemos. Conozco poco. ¿Cómo? Coma. ¿Se sienten decepcionados de la política? ¿Se sienten alentados por la política que existe en su país? ¿Cómo se sienten? Decepcionados. 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 Ya, decepcionados. Ponga eso, ¿no? Me siento decepcionado por la política de mi país. Coma, ¿no? Conozco poco. Me siento decepcionado por la política de mi país. Sí. Lo tercero que hay que poner es, ¿por qué se siente decepcionado? La política. Porque existen muchas noticias de una política corrupta, porque existen... Mucho robo. Ya, por eso. Eso significa corrupción. Existe mucha corrupción y todos los casos de los personajes han sido solo para una política negativa. Todo eso pueden poner para completar las dos líneas, ¿sí? ¿En el dos mismo? En el dos mismo, ¿sí? Separado después, o sea, una coma. No conozco poco. Me siento decepcionado por la política de mi país. Coma, porque existe demasiada corrupción en los gobiernos. Se acabó. ¿Sí? Suficiente con eso. Si es que creo que hasta ahí está. Eso es suficiente, ¿sí? Lo demás ya volvemos y salimos y volvemos a entrar para llenar lo demás, ¿sí? Chicos.